Real es un restaurante de tapas, es una taberna como nos gusta llamarlo. Es una cocina del mundo, sencilla, pero de producto local. Nuestra cocina es sabor y algo puro. Es una barra, te puedes tomar una cañita, unas tapitas, darte un homenaje, un menú degustación. La cocina desenfadada, pero todo con mucho cuidado, hecho con mucho cuidado y mucho cariño. Real es un resumen de 30 años de gastronomía. Estás cocinando directamente a un cliente, es lo más bonito que te puede pasar. Quiero que se emocionen.